¿Qué podemos agregar de lo que ofrece Rancho El Novillo, Romo? Sí, buenos días Héctor. Nosotros como Rancho El Novillo es un negocio familiar, estamos brindando lo que es turismo a los que son los pobladores del departamento de Colón y del país, en donde contamos con senderismo, contamos también con cabañas, para que las familias vengan a disfrutar y puedan tener ese contacto con la naturaleza, personas que pasan todas las semanas trabajando y a los fines de semana pueden venirse acá con sus familias a disfrutar y pues estamos disfrutando de un ambiente agradable, esto pues Rancho El Novillo ofrece la convivencia familiar y esto pues es importante para que muchas familias puedan abocarse a este lugar tan bonito. Cuando me dicen que es un emprendimiento familiar, ¿quiénes involucran? Bueno, está mi familia, mi mamá, mis hermanos, estamos en varios negocios, tenemos ejemplo la cría de cerdos, cerdos de alta genética, tenemos ganadería, contamos con el negocio de las tilapias y también con este centro turístico, el cual pues somos una sola familia, el cual pues estamos brindando lo que es todos los servicios a la población y les invitamos a este feriado de Morazánico para que se vengan para acá, para que disfruten y compartan en familia. Ahora, ¿por qué ha venido el Rancho El Novillo? Bueno, les ofrecemos muchas cosas importantes, tenemos un ambiente en el cual pues se olvida de todo lo que es la ciudad, tenemos acá, no hay señal para empezar, acá se relaja, recordemos que ahora pues ya no es, como le menciono, ya no es normal que las personas anden disfrutando sin estar con el celular, acá pues pueden venir a disfrutar, tenemos el área para que vengan a hacer sus asados, tenemos también las cabañas para que vengan por la noche, es algo muy bonito, les invitamos una experiencia al cual pues cuando vienen las personas acá pues llevan otro concepto de lo que es la naturaleza y les invitamos que vengan a este feriado de Morazánico. Y finalmente, ¿cuál sería ese mensaje para la población hondureña con este tipo de emprendimiento, con este tipo de nuevos conceptos? Porque emprendimientos como estos son pocos acá en Colombia. Sí Héctor, mencionarles también que no solo es playa, acá tenemos un río bonito, la mayoría de las personas dicen solo playa, pero si ustedes vienen a las personas que les guste la mía, tenemos bicicletas acá para que las personas vayan a dar su vuelta, como decimos, tenemos caballos para los niños que no conocen los caballos, que se monten en sus caballos, se los ensillamos y van a dar su vuelta también, y tenemos pues todo el proceso, un proceso en el cual pues les enseñamos cómo darle comida a las tilapias, cómo darle alimento a los cerdos, limpiarles los cerdos, tener ese compartir con los animales, porque muchas veces solo miramos los animales por televisión, aquí es un ambiente en el cual pues pueden venir, pueden disfrutar y la verdad que no se van a arrepentir, que se vengan y nosotros les atendemos de buena forma acá a la familia Barralaga para que tengan unas vacaciones merecidas.